El triunfo de Claudio Vidal ya encendió una luz de esperanza en la provincia de Santa Cruz. Ahora vamos para conducir los destinos de Río Gallegos, para trabajar en forma mancomunada con el gobierno provincial. Es el momento de profundizar esta transformación, eligiendo en Río Gallegos un gobierno que acompañe a la nueva gestión provincial. Tenemos una nueva chance de volver a caminar tranquilos por nuestros barrios, de trabajar con plena honestidad y transparencia, de tener una ciudad limpia y ordenada, de construir una ciudad integrada, una ciudad que funcione, una ciudad donde nuestros chicos se quieran quedar a vivir, una capital que represente y enorgullezca a toda la provincia. Tenemos la oportunidad de ponernos a trabajar en serio, de dejar las diferencias de lado y enfocarnos en las prioridades. Queremos una Río Gallegos más activa y unida que nunca. Río Gallegos también puede. Río Gallegos. Río Gallegos. Gracias por ver el video.